De los creadores de Yo Soy Un Milagro, Brazos de Amor Producciones presenta No Callaré, primera escena Teatro basado en la historia de un hombre llamado Saúl, que era más conocido como Pablo, quien iba camino de amargo cuando de pronto escuchó una voz del cielo que le decía Te he puesto por ministro y testigo de todas las cosas que has visto para que los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad del diablo a Dios para que retriba por medio de mí en la fe, el perdón del pecado Segunda escena Pues ya son las tres de la casa A esta hora, en el canal de hechos, están transmitiendo que nos dijeron que se le han nacido De repente, están dando el avance del nuevo trabajo chibote Prenderé la realización para no entender si está sucediendo A esta hora, en la fe, la luz de la tienda A esta hora, en la fe, la luz de la tienda Y a la luz de la luz de la luz A esta hora, en la fe A esta hora, en la fe, la luz de la noche evangelística. Los que recibieron a la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia 3.000 personas. Vamos a interrumpir el oficiero, estamos haciendo un flash de último minuto con ustedes en directo de Cebagua. ¡Pedemos ayuda! ¡Pedemos ayuda! ¡Pedemos ayuda! Hay un caos en la ciudad de Cebagua, la maldad ha aumentado, de tal manera que se vio un conflicto oficial. ¡Aguérenlo! Por favor, necesitamos ayuda. Vengan a Bagua y ayúdenme. ¡Sí, que nos ayude! ¡Ayuda! 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 ¡Bagua! El señor siente conmigo. Vamos a un cuarto y volvemos. ¡Bagua necesita la ayuda! ¡Bagua necesita la ayuda! ¡Bagua necesita la ayuda! ¡Que Dios me juzgue si no dejo de ir a este lugar! ¡Estoy segura que es Dios la que me esté enviando para ir y llevar la buena noticia a todas las personas que viven allí! Necesito ir a este lugar, pero necesito buscarme una compañera para que me acompañe a este viaje. Llamaré a Fernando. No, no, pero me acuerdo. Fernando le acaban de robar el celular. No, a él no lo voy a llamar. Llamaré a este celular también para que sea de nuestra ayuda. Primera parada. En la ciudad de San Pedro había un cojo al nacimiento y Anita cambió al pasar por ahí. ¡No te pierdas tus ojos! ¡No te pierdas! ¡Párate! ¡No puedes caminar! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Sí! ¡Puedes caminar! ¡Dios! ¡Puedes caminar! ¡ renovación! ¡No te pierdas! ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! 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 ¡Vamos seres humanos! ¡Dios! 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 ¡Hemos venido a anunciar la buena noticia de salvación! Para que dejen de hacer lo que no vale la pena. Y que acerquen al Dios viviente. ¡No nos adoren a nosotros, adoren al que es signo de gloria! ¡No se arrodillen! ¡No se arrodillen! ¡No somos dioses! Sin embargo, no pudieron impedir que la gente les ofreceran a su pieza. Chiclayo Segunda parada En la ciudad de Pacasmayo, José Junior, también su ayudante de Anita Carrión, regresó a la ciudad de Frijillo. Pero Anita Carrión y Luzres enrubaron directo a Chiclayo para predicar en la ciudad y en el templo. Varones chiclayanos, he notado que ustedes son muy religiosos. He estado caminando y viendo por ahí que ustedes tienen un altar ubicado a Dios muy conocido. A ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, a ese mismo Dios, yo les vengo a hablar en ese momento. ¿Qué habla esta mujer? ¡Está loca! ¡No! ¡A no, a Dios! ¡A Dios verdadero! ¡Él ha resucitado! ¡Te ha resucitado! ¡Oye! ¿Cómo puedes hablar de estos días? ¡Me vive! ¡Me vive! ¡Adore a Jesús! ¡Adore a Jesús! ¡Adore a Jesús! ¡Joana! ¡A vosotros! ¡Tiene vivos! ¡Ya! ¡Yo voy a transmitir a Jesús! ¡Él es el único que vive! ¡A mí! ¡A mí! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Chiclayanos! ¡Qué dispuestos a matarnos! ¡Tenemos que huir! Recuerda, Lourdes, que nuestra misión es llevar a los ejes a sus solas. ¡No vamos a callar! ¡Seguiremos hablando! Ya dirigiéndose a Bagua. Pasando por la ciudad de Chiclayo, enrumbaron directo a Bagua. Pero a mí que salió, encontró a una mujer que se llamaba Lourdes. Gerard de la Débil Por favor. Joana Creo que todo corazón serás salva. Si creo. ¿Qué me impide que yo sea bautizada? ¡Nada! tutto You do care si serás salva. Quindi iio baut with me all my family too. Come! Let's go! Inverten we La Center. Mira, a ver, por favor, una de las condiciones en vivo. Sí, ellas son. Ellas son las tardoñas de las ciudades y enseñan malas costumbres. Sí, ellas son los trastornos al mundo. Mira, Pestoy, avanza, mi madre. ¡Ya, espera! Rápido, avance. Rápido, avance. Rápido, avance. ¡Avanse! Cuarta escena. Todos fueron sentidos en contra de ellas. Pero al ver tanto al morón con la ruta campesina, tira y se las llevó. Silencio, terremoto, terremoto. No puede ser. Las puertas se van a abrir, los rehenes se van a escapar y yo voy a morir. ¡No! ¡Espera, hombre! ¡Mira, aquí estamos! ¡No fueras! ¡Mira, todos estamos aquí! ¡Tiene razón! ¿Qué deberías hacer para ser salvos? ¡Cree en el Señor Jesucristo! Y tú y tu familia serán salvos. Yo creo. ¿Qué? ¡Vamos! Quinta, E. Seda. Quinta y Seda. Yo sé que fui escogida para llevar el Evangelio a todas esas personas y no huí al llamado. Aunque por todas esas ciudades que pasé, pasé por problemas, dificultades, pero aún así nunca les quiero llevar el Evangelio a Dios. Pero ahora estoy aquí, parada, frente a cada uno de ustedes, para decirles que Bagua nos necesita. Bagua necesita de nuestra ayuda. Necesita de tu ayuda. Necesita de tu ayuda. Necesita la ayuda de todos nosotros. Así que no pierdas este momento. Es necesario ayudar al proyecto de Bagua, que se va a realizar en este mes de marzo. Necesitamos ayudar a Bagua. Todos en Bagua necesitan nuestra ayuda. Necesitan que nosotros llevemos esa bendición para ellos. Así que no fallaremos. Y necesitamos, porque todos somos una familia. Y ayudaremos a Bagua a llevar el Evangelio de Dios.